Y una denuncia pública hace la comunidad que se beneficia de la institución educativa Campo Elías Marulanda en el municipio de Solano Caquetá, debido a las precarias condiciones en las que se encuentran dichas instalaciones. Todo esto según los denunciantes por falta de un administrativo. El pésimo estado en el que se encuentra esta institución educativa es una problemática que afecta de manera directa a la comunidad estudiantil y de la cual las administraciones según los denunciantes han hecho caso omiso. En la actualidad la mencionada institución educativa debido a la ausencia de un administrativo que por circunstancias de deceso dejó de prestar sus servicios. El señor Héctor Hoyos laboró hasta el año 2019 en la institución educativa como administrativo en el área de servicios generales. Hace aproximadamente dos años que el cargo del mencionado quedó vacante debido a su deceso y en su reemplazo no se ha designado alguna persona. De manera atenta solicitamos a la coordinación de educación departamental formalmente la designación de su reemplazo debido a que las funciones que se realizan desde el mencionado cargo están siendo cubiertos por la señora Marina Zulaica y los profesores en general que por extensión de la infraestructura y área del colegio hace que la carga de trabajo sea mucho más amplia y difícil de cubrir en su totalidad. Esperamos que esto sea atendido y que por favor nosotros como padres de familia se nos dé atención a lo solicitado. Muchas gracias. De esta manera la comunidad espera una pronta solución por parte de los entes encargados pues no se justifica que una institución que beneficia a centenares de estudiantes se encuentre en tales condiciones.